Yalón, Yalón, mi amada familia, como siempre, esperando que estén bendecidos y en victoria. ¿Cómo romper maldiciones generacionales? Vamos a un pasaje bíblico que está en Éxodo 34, versículo 7. Y dice así, que guarde a misericordia mis aves, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero presta atención acá, que acá arranca. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Muchos hoy en día conocen de lo que es la maldición generacional. Y muchos hoy en día pasan en el nombre de Jesús, rompo, cancelo toda maldición generacional, pim, pum, así. Excelente, perfecto. Estás usando hasta los méritos de Jesús. Pero acá necesitas, para romper maldiciones generacionales, primera cosa es... Y mirá que me quedé pensando. Y no porque no lo sepa, sino porque hay algo más. Lo primero es el egoísmo que tenés que quitar. El egoísmo, ¿por qué? Porque muchos piensan en las maldiciones generacionales, de cómo romperlas para ellos hoy, que cambie su vida, ¿no? Romper las maldiciones de sus padres, de las cosas que hicieron mal, pero también muchos padres habrán hecho muchas cosas buenas y por eso hemos tenido también mucha bendición en muchas áreas. Pero claro, todos piensan en el hoy, en el presente, en cómo romper eso malo de mis padres para yo cancelarlos. Pero ninguno piensa cómo cancelar también mis cosas malas, mis pecados, mis transgresiones y todo lo demás, para no dejárselos a mis hijos. Porque eso es la maldición de generación en generación. La clave está, sí, está bien, cancelarlo de tus padres, pero que tú tampoco le dejes transgresiones tuyas a tus hijos, ni de las que vienen de tus padres y que la desmisma de tus padres les pases a tus hijos. Entonces tenemos que tener presente esto. Una de las cosas es eso, quitar el egoísmo. Entender que necesito cambiar, transformar mi vida, elevar niveles de conciencia, cerrar puertas de pecado, si lo quiere más en español o más evangélicamente hablando, cambiar mi sistema de creencia, empezar a hacer lo bueno y no lo malo según como me dicte mi conciencia. Cuando empezamos a hacer eso, ahí empezamos a romper y a cortar ciclos de maldiciones generacionales. Cortamos ciclos del pasado y también empezamos a corregir nuestras cosas, pasar por nuestros aprendizajes, para luego no dejárselos a nuestros hijos. Eso es importante. Otra forma, que esa es la principal, elevar niveles de conciencia, cerrar puertas y todo lo demás. Otra forma que dice el Zohar es la sedacá. La sedacá nos libra de hasta la muerte muchas veces. Y lo otro es entender también que cuando te roban, no sé, el auto, la moto, pasó un fracaso en algún área, eso es muchas veces permitido para que no te haya pasado algo peor. Ejemplo, te robaron la moto pero no tuviste un accidente y haber perdido la vida, que eso es lo peor. Por eso los judíos cuando se les prende fuego una casa, festejan, porque dicen cuenta saldada, ganzúle tová. Y saben que se termina realmente un proceso de corrección y de ahí en adelante tiene que seguir marchando y elevando nivel de conciencia y caminando por las sendas de amor, de justicia, de benevolencia, de paz y en todas esas áreas. ¿Qué cosas nos traen también maldición? La palabra parmasá significa sustento, esa bendición que Dios nos da del sustento de las cosas. Algo que trae maldición, por ejemplo, es comprar cosas, tenerlas en abundancia, capaz que un par de championes, tenis, y tenerlos ahí y no usarlos, que se llenen de polvo o ropa que compramos y no usarla. Eso es menospreciar la bendición de Dios. Cuando te compramos por demás, porque sí, porque nos parece, porque nos domina el espíritu de Grecia, de compra, compra, de ver cómo me veo, de que esto, el otro y lo demás. Y tener cosas tiradas y no valorarlas, no usarlas. Eso es menospreciar la bendición. Otra de las formas de menospreciar la bendición que Hashem nos da, que el Padre nos da, es, por ejemplo, no cuidar lo que tenemos. Como, por ejemplo, cuando rompemos un celular o se nos cae, ¡Ah, no pasa nada, compro otro! ¡Ay, se rompió, no pasa nada, compro otro, yo tengo, yo tengo! Eso es menospreciar. Y al menospreciar, aunque no te des cuenta, el dinero se te va por un lado y luego no te alcanza para otras cosas. ¿Por qué? Porque vivís reponiendo, vivís menospreciando sin cuidarlo. Yo no digo que no pueda hacer que se te caiga así el celular, pim, pum, pa una vez. Pero que como que no le des valor y que Hashem se rompió, se rompió, eso es menospreciar. Por eso, cuiden todas esas cosas que Hashem nos da, todo ese esfuerzo, o a veces el esfuerzo, hijos, el esfuerzo de sus padres. También valoren, porque si hijos también no valoran lo que sus padres les dan, sus padres mismos pueden hasta cortar de ahí para adelante cierta maldición generacional de sus papás o mismo de ellos, pero la que tú mismo, hijo, puedes empezar por no valorar lo que tus padres te dan, lo que tus padres te compran, puedes empezar a iniciar una nueva maldición generacional a partir de ti, hijo, para tus hijos. Y no siempre va a ser la maldición de tus padres. Porque capaz que tus padres están en un camino de espiritualidad, en un camino de luz, están transformando su vida, rompiendo esas maldiciones con cambios, como les decía, cerrando ciclos de maldiciones generacionales y abriendo ciclos de bendiciones generacionales. Y ellos están rompiendo eso y lo rompen hasta para ti. Pero si vos, al mismo tiempo, vos no cuidás las cosas que tus padres te dan, también, y las menosprecias, arrancamos una nueva maldición generacional desde tu hijo hasta los hijos que te vengan. Entonces, hay que prestar mucha atención en todo esto, hay que enseñarlo, hay que, para romper esos ciclos, para que nuestra vida de aquí en adelante siga siendo de bendición, llena de abundancia, de prosperidad en todas las áreas de la vida y mismo que nuestros hijos también puedan ser bendecidos ellos para ser bendecidos ellos y ellos dejen también generaciones de bendiciones para sus hijos. Mi amados, espero haber sido lo más claro posible con esto. Desde ya les mando un saludo grande, los amo, los bendigo y declaro que viene un tiempo hermoso y maravilloso para cada una de sus vidas, sus familias, hijos e hijas. Desde ya, como siempre, si esto es de bendición, suscríbete, comparte y mismo, únete a nuestro canal donde ahí estarán los cursos, ¿sí? Que están siendo de reprogramación, está siendo también para los solamente miembros y hay muchos cursos más. Desde ya, les mando un saludo grande, salón y bendiciones para todos.